¡Hey pero cacho bandita! ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes ¡Ay! ¡Salud! Perdón, se me aflojó el moco, se me aflojó el moco ahí Gracias al que ponga salud en los comentarios Gente, el día de hoy vamos a estar Jugando pruebas de hexagravedad Vamos a ver a qué tal nos va En esta partida, la verdad es que este modo de juego me gusta Bastante, son me parece que tres rondas Y todo es el mismo juego de Saltar sobre los hexágonos Que desaparecen, en la primera ronda Solamente se eliminan a cinco y en la siguiente Creo que a cuatro, y ya de ahí se juega La ronda final, en todos la gravedad Está un poco alterada, por lo que Saltamos muchísimo tiempo Entonces eso podemos ocuparlo A nuestro favor o en contra Vamos a ver qué tal nos va A ver si lo podemos sacar bien En una partidita, o sea que podemos Llegar mínimo a la ronda final en una sola Partida, y let's Go gente Bueno, si saltamos Si saltamos nada más por el hecho de saltar A ver, ahí vamos, aquí Todos van a empezar a alocarse No faltará el que se caiga No faltará Ay, a ver No, ya no caía ya Aquí, perfecto Aquí se caí Ya empezó a caer gente Yo me fui hasta abajo Vale Charly, medidor de profundidades No es el don del Charly Definitivamente Aquí yo creo que vamos a comer Todo Yo creo que aquí vamos a hacer El acto de destruir Todas las baldosas Así Ahí está Perfecto Parece ser que tendré un compañero Por aquí arriba Hay varios Hay varios aquí arriba En esta plataforma morada Hay muchos todavía Este va a venir a romper todo Perfecto Nos vamos para allá Vamos a seguir rompiendo Esta zona de los amarillos Y si por alguna razón Ahí está Miren, perfecto Nos hemos clasificado En la primera ronda Bastante bien No hemos bajado mucho Yo creo que La misma técnica Para la siguiente ronda No se siente muy Traejar la lobby Pero miren Nunca subestimen al Charly Y nunca subestimen Las lobbies Arrancamos gente Aquí solamente habrá Four Cuatro eliminados Nada más cuatro Entonces Tenemos que jugarla bien Tenemos que hacerla De una manera Excelente Excelente Y me acabo de ir Por el borde Grande Charly Grande Charlycillo A ver Empezamos a caminar Saltamos Perfecto Ese pana se me estaba adelantando Mucho Ya se andan cayendo Y aquí ya Yo creo que aquí En este punto Ya nos la podemos llevar Más tranqui Se ve que ya hay Bastante gente Allá adelante Abajo de nosotros Hay unos cuantos Todavía arriba De esos son De los que tenemos Que cuidarnos un poquillo A ver Saltamos así Esta baldosa Perfecto Aquellas Ya no alcancé a llegar Pero mira Ahí vamos Uy Pensé que me iba a derecho Pensé que me iba a derecho Para abajo Pero alcancé a corregir La caída Perfecto Aquí Que onda Que onda Que onda Para acá Yo creo que Es la mejor idea Por acá Este va a caer aquí Grande dinosaurio ese No hombre Me fui para abajo Me fui para abajo Charly Párate 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 Charly 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 Párate Gracias Gracias Charly Todavía no queda Ningún eliminado Eso es peligroso Pero bueno Pues ya estamos En la última ronda Ya estamos En la última plataforma Aquí yo creo que Me la voy a tratar De llevar despacito Despacito Para que Alguno Que le pase Como a mi Que casi casi Si me fui Desde la tercera Plataforma Hasta la última En automático No pueda corregir Todavía no hay Ningún eliminado Entonces Eso preocupa Ahí está El primer eliminado Ya cayó Ahí vamos Perfecto Ya cayeron otros dos Y nos clasificamos Salimos adelante Hemos Triunfado La segunda ronda Vamos bien Aún no cantemos Victoria Aún no estamos Creo que Ni cerca De la final Porque parece ser Que todavía Tendrán que eliminarse A otros A otros O no sé Si con 10 Ya jugamos la final Si con 10 Jugamos la final Bueno pues Buena suerte Para el Charly No olviden Dejar su like Para que podamos Quedar mínimo Top 5 Hacia su última Ronda gente Última ronda Muchísimas gracias A los que andan Dejando su like Estos modos de juego La verdad es que Me gustan bastante Principalmente este De hexagonia Porque pues nada más Es de un juego O el otro Que es que Bueno me ha tocado Ver nada más Una vez El de fútbol El que es puro De fútbol Puro partidito Puro partidito Entonces Estos Estos modos de juego La verdad es que Se me facilitan Un poquito más Porque llego más fácil Las rondas finales Pero también Pues no sé No sé A ver Vamos a ver Última ronda gente 9 eliminados Solamente Un campeón Ya rompieron la baldosa Nos vamos para abajo Nos vamos para abajo Con todos Ahí estamos Seguimos Brincando Brincando Tranquilito Despacito Voy subiendo De a poquito La lata Es un poco Es un poco molestín Es un poco molestín A ver Este va a querer saltar Para acá Mírenlos 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 Es que Estamos Estamos en una O sea Hay buenos Hay buenos Competidores Definitivamente Yo pensé que la lobby Estaba easy Pero no Ya vi que no No está tan fácil Pero miren Este es un juego Que se gana Con calma Este es un juego Que se gana Con paciencia Y con tiro fino Con 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 buen tino Porque hay que atinarle Bien 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 a la baldosita Y si se complica Bueno Pues habrá que Descomplicarlo Habrá que hacer Una técnica Del descomplique A ver Ahí viene Ahí viene Ese dinosaurio Plateado Ese dinosaurio Plateado Que como Que como Me cae gordo Pero mira Yo creo que ya me voy Para la baldosa Esta azul Oh Bueno Bueno Me acabo de ir Me acabo de saltar Una plataforma Completamente No pasa nada Ese chistosito Fue el que me arruinó La jugada Pero miren Igual y me estoy Encerrando un poco Definitivamente Porque A ver ¿Podré llegar? No creo No Tenía que darle antes Uy no Charly Charly Párate Ahí está Perfecto Otra vez Charly Será que nos toque Hacer la misma Maña que la vez Pasada De ¿Cómo se llama? De aguantar Toda la partida En la última Plataforma Si es así Ojito Se cayó Se cayó El dinosaurio De jalata Se cayó El dinosaurio De jalata Pobrecito Fue el segundo Eliminado Ahí vamos Todo bien Todavía queda Mucha gente Todavía quedan Siete Ocho Nueve Si todavía quedan Siete Tengo un brodiz Tengo un brodizito Aquí conmigo En esta plataforma Entonces Pues Igual Él y yo Nos batiremos A un duelo A muerte Pero ahí vamos A ver Ahí saltamos Despacito No hay prisa Como les decía Este es un juego Que para que puedas Quizás no ganarlo Pero mínimo Llegar A las últimas A las últimas Posiciones Es un juego Que se gana Con paciencia Men Ese panita Por ejemplo Ya se cayó Ese panita Ya se fue A la lava Y aquí Se nos complica Aquí se nos acaba La baldosa Men No Quedamos eliminados En siete Loco Me cayeron Tres En mi En mi plataforma Del lado Que yo estaba Quise intentar O sea Estaba viendo Si había posibilidad De rotar Hacia allá No se pudo Aún así Gente Creo que la partida Ha quedado Excelente Espero que el video Les haya gustado Espero que el gameplay Los haya entretenido Si fue así No olviden dejar su like Y sin más Por el momento Gente Nos vemos En el siguiente video Bandita Chao